que pasa manes bienvenido a un nuevo vídeo bienvenido a un nuevo blog hoy tenemos salseo en la parroquia esportingista pero antes de nada antes de nada antes de nada vamos a recordar los que sus nuevos o si no estáis suscritos porque veis estos vídeos pero dices tú voy a ver que sube toti o el opi pero no voy a suscribirme porque no sé por qué la verdad pero bueno en cualquiera de las dos situaciones abajo tenéis el botón de suscribirse y la campana activar ambos que llegue completamente gratis y así os enteráis siempre que subo vídeo o hago directo o cualquier historia del canal también voy a pediros que dejéis un buen like para recibir a nuestro flamante nuevo fichaje rubén garcía pero bueno este blog no va a tratar solamente de eso va a tratar de altas de bajas de copa del rey y demás movides del sporting así que amárrate lo que viene siendo los machos siéntate bien a gusto pilla posición que arrancamos empezamos por las bajas de acuerdo chicos empezamos por lo que viene siendo jugadores que abandonan el sporting julio central se va a priori no sé si ya está confirmado o no al recreativo de huelva que os puedo decir de él un central que tenía todas las condiciones para ser una auténtica bestia un auténtico crack de crux pero que no acaba de explotar no sé por qué y el joven tobía evidentemente puede ser que rompa en 23 años y sea la hostia pero a día de hoy no acaba de convencer a ningún entrenador de los que lo han entrenado ni aquí ni fuera tampoco disputó muchos minutos no acaba de tener esa salsa y como que tienen todo para ser buenísimo pero que mentalmente o algún tipo de no sea algún tipo de algo extraño no acaba de dejarlo que despunte con lo cual julio se va recreativo de huelva muchísima suerte aquí no tuvo lo que buscaban así que bueno espero que allí al decano al equipo de mi buen amigo dargo que seguramente esté durmiendo la siesta porque duerme entre 18 y 22 horas de siesta al día que grande y es dargo hijo seguimos al barito gustos la zurda mágica se va al nastic de tarragona ya hay oficial ya firmó y hasta allí era el único extremo izquierdo que teníamos hasta el día de hoy un jugador que fue internacional bueno julio también fue internacional algo robustos fue internacional la pena les lesiones no lo respetaron nada tuvo lesiones bastante importantes no acabo de poder pillar el ritmo de competición bueno porque siempre quedaba en un nivel alto por ejemplo año pasado en el mirandés me acuerdo de ver partidos suyos con golazos asistencias regates pim pam velocidad muy bien pero pan lesión una auténtica pena chicos yo ya sabéis que gustos siempre ha ido y mucha bola lo tenemos en el guaycombe a mí me parece un jugador muy válido muy joven que tiene una carrera por delante brutal pero que tiene que ser respetado por lesiones así que desde aquí a nastic a tarragona mucha suerte excepto cuando juegues contra el sporting man es cuando eso ya te vienes aquí a michael o echamos unos fifas pim pam lo que quieras pero contra el sporting suerte no el resto sí ojalá te vaya de puta madre y nada evidentemente vosotros tanto de julio como de álvaro bustos podéis abajo comentar si os defraudaron si esperabais más lo que sea vale como de todo lo que yo digo aquí seguimos victorín cara alegre rodríguez se pira para la mayor league soccer para la mls united states of america with donald trump and the muro in mexico de acuerdo tenía la cláusula mágica estilo meret la casilla maravillosa donde podía solicitar salir cedido en caso de descenso el jugador pidió dijo el sportista es que te digo que si quieres salir arreglamos papeleo y vas a tomar por culo ya pero definitivo hermano dijo el pole porque la cara de victor rodríguez inexpresivo victor rodríguez era algo tal que así victor rodríguez metiendo gol victor rodríguez fallando un gol victor rodríguez descendiendo un equipo victor rodríguez descendiendo otro equipo victor rodríguez descendiendo otro equipo y ahora el clic de crocs se va para la mls porque allí no puede descender equipos ya sabéis que él tiene sí handicap tiene sí esa especialidad de descenso vale o sea que bueno se va para allá en teoría se va completamente gratis que cojones sí que había visto en transfer market que el jugador tenía un valor en teoría de un millón y medio de euros aquí se fue gratis igual que julio igual que bustos seguimos ahorrando tema fichas y seguimos lo que viene siendo no enresando por traspasos pero bueno hablando de traspasos primero un paréntesis y lo hablamos ahora el paréntesis que es que tenemos copa del rey tenemos partido ya confirmado 6 de septiembre partido único eliminatoria a un solo partido contra el reus fuera vale jugamos allí y ahora la pregunta que yo me hago es que cuando renovamos el abono nos dijeron primera ronda gratis segunda ronda gratis y luego ya pagáis vale el sporting no jugar primera ronda pasa directamente a segunda ronda y en segunda ronda jugamos fuera con lo cual van a darnos un partido más gratis en casa de copa del rey en caso de avanzar o simplemente fue la mayor tongada de la historia en plan de si venga tenéis esto gratis pero no se va a jugar nada aquí con lo cual no tendréis que pagar tampoco porque no tenéis ni la opción de ir o tenemos gratis el partido en reus no lo sé puede ser que sí puede ser que no en cualquier caso mi opinión ya sabéis yo quiero que el sporting gane sí por supuesto pero siendo con cabeza con cabeza con cabeza lo con cabeza con cabeza el sporting no tiene que disputar la copa del rey vale porque las opciones reales de ganarla son muy pocas y en cambio el objetivo principal y en la liga con lo cual quitamos una competición nos centramos en la liga y al carrer que pasa que cuando llega el partido de copa del rey todos vamos a querer que gane sí joder pues claro evidentemente coño pero siendo realistas yo creo que la copa del rey deberíamos lanzarla a la mierda quiero vuestras opiniones y ahora sí que sí vamos de más fichajes ahí va rubén garcía chicos 24 años jugador que viene cedido del levante por una temporada simplemente a priori que yo sepa no hay opción de compra que yo sepa no hay ningún tipo de ni obligación si se sube ni nada ni ninguna movida chunga simplemente una cesión por un año y como datos del jugador pues fue internacional en las categorías inferiores de españa tuvo en la cantera del valencia hasta cadetes o algo así luego ya fue para el levante jugó en primera marcó goles un extremo izquierda bastante rápido según me comenta la peña por twitter con desborde con buen golpeo del balón bastante bien pinta y como dato anecdótico quiero deciros que por lo que leí estaba en la movida la tenía hecha con el huesca se iba a ir para el huesca de ruby pero ya moto tío torrecia y herrera y dijo el oye ruben y dijo ven paquip al esporting dijo el cruz de cracks píjame ahí lo que viene siendo ya el chalet del somio que me voy para allá pero del print a house ya que está hay que desear toda la suerte quiero que si a vosotros os mola este extremo si vosotros confiáis en él vamos a poner hay mil likes hay mil like por rubén garcía y con dos cojonazos mil likes y a ver si lo recibimos fuerte porque además puede ser que se venga un segundo pichaje pero haces dos chavales porque este pichaje a mí me tiene completamente descolocado vale en teoría y un chorgo que fue internacional incluso capitán de la categoría sub 21 si no me equivoco de colombia pero la gente de deportivo cali que a mí me manda mensajes me está diciendo que básicamente estamos quitando ellos un peso muerto de allí pero hay un tío con 22 años no oye una morevieta de la vida que ya te medio reventado por dentro no y un tío que en teoría tiene una progresión de la hostia que todavía tiene muchísimo margen o internacional no lo sé si alguno de vosotros lo conoce por favor que comente y que me aclare un poco esta duda existencial llevo el uye malu va a servir para segunda no sí a ver si me podéis decir algo porque yo ya os digo lo que vi por ahí en vídeos tampoco hay nada resolutivo ni ninguna movida rara vale o sea no hay nada que digas tu joder vaya pufú no encontré nada tampoco de gran calidad o sea que no sé no sé vosotros a ver qué me decís la operación chicos va a ser una cesión por 250 mil pagos con una opción de compra de 2 millones de euros lo que no sé y es si la opción de compra y obligatoria si la opción de compra y optativa no tengo ni puta idea vale o sea eso ya depende un poco de lo que tengan por ahí escrito en cláusulas a lo mejor sale por la prensa o lo que sea si lo encuentro os lo pongo en twitter os recuerdo que tenéis abajo todas mis redes sociales instagram twitter y demás movides donde hay salseo constante y bueno pues en eso estamos hay quintero rubén garcía esperamos que si llega al final quintero pues aporte y rubén garcía toda la suerte del mundo de momento único extremo izquierda de la primera plantilla del real sporting de gijón y para cerrar os voy a proponer una cosa porque me estáis en twitter ahí ta 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 perforando el pecto a base de menciones y a base de preguntas sobre el tema neymar queréis que haga un vídeo hablando sobre lo que yo creo de neymar del traspaso sí del traspaso no de los palos con semedo y demás movidas con que lleguemos a mil likes entre el recibimiento rubén garcía y esta proposición os lo traigo de acuerdo porque ya os digo que metáis en twitter ahí fulminando mentalmente con la movida sin más dilación os vuelvo a pedir que me dejéis ahí la suscripción y la campana si no lo estáis y nada nos vemos en próximos vídeos en próximos directos un brazo crack de cric de croc de cruz y vitorín rodríguez dijo alegra esa cara que en la mls no hay descensos joder vas para el seat el sanders ahí del frinda house o sea que de puta madre hermano de ahí para allá cilindro un brazo crack de cruz chao